Hola gente floja de youtube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy Fachu Quiero contarles algo muy loco que ha pasado recién Estaba yo chequeando mi computadora de lo más bien Y de repente, adivinen qué Entré en el último video que subió Yuya del tag K en mi celular Y no sabe lo que pasó Entre días y vueltas Yuya entra a sus contactos Y apareció su número telefónico Y yo muy contento, lo primero que hice fue agarrar el teléfono al celular Y marcarlo Pero dije, ¿cómo mierda le voy a marcar sin la cámara enfrente? Así que aquí tengo mi teléfono al celular y le voy a marcar ahora mismo Quiero decirles que, no sé si será realmente su número de teléfono Estoy dudando, pero... Le voy a marcar, lo acabo de anotar Aquí lo tengo Enfocado, ajá, sale desenfocado para ustedes Así que, la llamemos No, no, se colga la llamada La verdad que ni siquiera entra la llamada Vamos a intentar de nuevo Hola Yuya, ¿cómo estás? ¿Te habla Fachu? ¿Un gusto? La verdad que... ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Bien, acabo de conseguir tu número de teléfono Acabo de conseguir tu número de teléfono ¿Estás ocupada? Sí, sí, estoy un poco ocupada Te quería decir algo súper importante Y seguro que te va a interesar ¿Querés? Ok, ok Bueno, te tengo que contar algo súper importante Que es que dejaste en visto Tu número de teléfono en tu último video del tag ¿Cómo? Sí, así como lo escuchaste Oye, no Pero ¿sabes qué? No, no Sí, la verdad que sí Y bueno, lo que te quería decir Es que tenés que ocultar el video Sacarlo o algo Porque si no todos te van a llamar Le vas a tener que decir que lo saque Yo tengo una idea ¿Le puedes contar esto a Javier? Sí Y el que me cuenta a mí Ya me explica Y voy a ver Y digo, ¿qué onda, vale? Ok, yo soy tu fan número uno Ah, mentira Bueno, soy tu fan Y la verdad que estoy muy contento En verdad, muchas gracias Te mando un abrazo gigante Y vos espero podés resolver ya este problema Pero bueno, que te vaya bien Un abrazo Bueno Bueno, como habrán visto recién Me colgó el teléfono Quería seguir hablando No sé por qué me colgó No sé si lo habrá tomado bien o mal Realmente estoy un poco Como Quería saber qué es lo que iba a pasar Quería charlar un poco más realmente Quería decirle que vea mi canal Mi contenido No puedo creer que hablé con Yuya recién La verdad que fue muy loco Fue lo más loco que pasó Pero bueno, lo conseguí Hablé con Yuya Con su número telefónico La verdad Es una locura total Señoras y señores No se crean todo lo que ven en línea Porque lo que acaban de ver Ha sido Algo manipulado Sí Yo la verdad que no podía creer Que se podía hacer Y fue una locura Que se me ocurrió Apenas vi el video De MagoRG1 Y después vi el video de Yuya Y dije What the fuck Entonces cuando me di cuenta Que se podía hacer Dije Nada, yo directamente lo hago Me pareció súper fácil hacer esto No se imaginan lo fácil Que fue hacerlo Y bueno, nada Antes de nada Decirles que visiten todos mis videos Porque Tengo videos con otros youtubers Con personas que se ven en los videos Y toda la cosa Y bueno, no es necesario esto Solamente quería invitarles A que visiten mis videos Y por supuesto Que no crean todo lo que ven Yo soy Facho Gente Espero que les haya gustado este video Comenten en la parte de abajo Si se la creyeron O dijeron O se no cuentan al toque Realmente yo Estoy sorprendido Con lo que se puede hacer Uno editando Y nada Compártanle este video a Yuya Para que se entere Y diga Mirá lo que hicieron con tu voz Cómo carajo hicieron Y toda la cosa Así que nada Les dejo todas mis redes sociales En la parte de abajo Y nos estaremos viendo En otro video Les mando un enorme beso Bye ¡Suscríbete!